DJ's Pro Monterrey DJ Jorge, ok Ya estamos listos, damas y caballeros En estos momentos Se hace presente DJ Jorge Y dice 3, 2, 1 DJ Jorge Jorge Aldape DJ ¡Eso! Llegando hasta el carnaval Quebrate en mi chonita Llegando hasta el carnaval Quebrate en mi chonita Y esta tela que grata Un agua queña para bailar Y de que charango Y bombo carnavalito para bailar Y de que charango en mi chonita 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 Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, tengo como pensé Baby, quiero comer, quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, cuando tomo piel se gusta Y te quiero comer, te quiero comer Y te llamaré después para hacerte mi amor 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 Y es fuerte el aplauso para Jorge Aldape Muy bien, ya se va preparando Ramsés Ramsés es el siguiente participante Por ahí el jurado ya está calificando Y bueno, déjenme, les doy un aviso importante Vamos a tener el 25 de enero